Porque no todo en la vida puede ser perfecto y hasta nosotros mismos caemos en este tipo de problemas en el que no le damos mantenimiento a nuestros equipos, así es. Tenemos aquí en la mesa este equipo el cual lo utilizaba el buen Moch aquí para editar en el canal, como bien saben pues él ya no está con nosotros, así que esta máquina la dejamos un poquito de lado y vean nada más y nada menos cómo está. Ahorita se las voy a mostrar a detalle pero llegó el momento de que nosotros vamos a hacerle mantenimiento, vamos a renovarla totalmente porque esto tiene hasta telarañas. No puedo creer lo mal que está este equipo pero ahorita, ahorita la vamos a ver nada más y nada menos. Pero antes de continuar con este video quiero recordarles a todos ustedes que estamos regalando una computadora porque llegamos a los 800 mil seguidores, así es. Va a ser una computadora Lega Triton, las cuales las pueden adquirir en la página de HiPro, les dejo el link en la descripción. O vamos a regalar también una laptop MSI, ¿por qué? Va a ser solamente una de estas dos pero va a ser internacionalmente la laptop o nacionalmente la computadora Lega Triton. ¿Cómo es eso? Pues bueno, vayan, vayan al link que les dejo en la descripción donde les voy a explicar completamente todo a detalle. Pero ahora sí vamos a continuar nada más y nada menos que con este mantenimiento que es momento de hacerlo. Les recuerdo, el sorteo termina el 31 de agosto del 2020. ¿Estás viendo este video después? Pues ya perdiste la oportunidad pero vienen más sorteos. Así que ponte bien abusado aquí con el canal, suscríbete y activa las notificaciones con la campanita para que te enteres de todo esto a tiempo. Así que vamos comenzando nada más y nada menos con este mantenimiento que... ¡Ay! ¡Qué le urge! ¡Qué le urge! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Face el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! No, no, no. No, no, no. No, no, no. It's our lives in hindsight. And as I lay here in the street, I see what I need. I need escape from this debris, carefree. And as I lay here in the street, I see what I need. And as I lay here in the street, I see what I need. And as I lay here in the street, I see what I need. And as I lay here in the street, I see what I need. And as I lay here in the street, I see what I need. And as I lay here in the street, I see what I need. And as I lay here in the street. And I lay here in the street, I see what I need. And I lay here in the street, I see what I need. And I lay here in the street, I see what I need. And I lay here in the street, I see what I need. And I lay here in the street. And I lay here in the street, I see what I need. And I lay here in the street. And I lay here in the street. And I lay here in the street. And I lay here in the description of this video. And I lay here in the description of this video. And I recommend that I only pay via PayPal. That way, it's 100% secure. And inmediate your purchase. And I lay here in the street. And I lay here in the street. And I'm going to pay for this computer. Because it's not much. So it's a good thing. I'm going to pay.